Bueno, muy bien, queremos agradecer a la DAIA por el reconocimiento como la mejor radio del país por nuestra programación, en serio, en serio, en serio, sí, en serio, así que muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias a la DAIA, gracias por este reconocimiento, es muy importante para nosotros Además de donde viene es un honor Claro, un honor, un honor, un honor Querido Bobby, ¿cómo vamos? ¿Bien? Venemos, venemos ¿Ya está vendido? Ah, está vendido Me dejas agradecer personalmente, viste que yo no me gustan hacer estas cosas, pero la verdad que las tengo que hacer Déjame agradecer a la gente del sanatorio Tamendi, que también atendió a mi familia Y me permitieron traer al mundo a Esmeralda, un ser de luz chiquitito, divino Es muy linda, es muy linda Tan buena y tan bella Quiero agradecer a la doctora Patricia Brizuela, a Melissa Sicchine, a la doctora Carmen Becquerelli, que es la pediatra a partir de ahora de Esmeralda Al doctor Pedro Weiner, nuestro médico de cabecera, al doctor Claudio Sino, nuestro otro médico de cabecera A Manuel Fernández, a Manuel Fernández, al doctor Cataño Al padre Manolo Fernández, obviamente A la obstétrica que la atendió, a la instrumentadora, a la anestesista, a la NURS, a Elisa Herrera, a Natalia Pazzi, a Esther Ibáñez, a los dueños del sanatorio, ¿no? A la familia Deal, a Jorge Deal, a José Deal, a Carlos Matera, que es el gerente de relaciones institucionales y a todo su equipo A Estela Roa, que tanto nos ayuda Así que nada, a todos un agradecimiento muy, muy grande A todos los recursos humanos del sanatorio Tamendi, que tan bien nos atendieron y tanto hacen por mi familia Nada, eso Está muy bien No es chivo No, que sí, por favor Es agradecimiento infinito Es devolverle un poco de lo que da La medicina, cada vez que la nombra uno Le está devolviendo a uno lo que da Es como a mí, en otras circunstancias A Fundaleu le debo la vida a mi hijo Y que todos los días, que venga alguno y me deja acá De comerciales ¿Fundaleu paga? No Fundaleu me salvó a mi hijo, no hay plata para pagarlo Pero sí, lo Tamendi es maravilloso Y Esmeralda A Sarcani, que le va a regalar los zapatos No, Ricky, en serio No, 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 pero vos sabés que Ricky fue uno de los primeros que me escribió En serio, Ricky Sarcani fue uno de los primeros que me escribió Es un tipo tan, que yo adoro, adoro profundamente Es un tipazo No, es una cosa impresionante Un amigo de eso, de entrañable Sí, totalmente Vení, sentate un ratito Dale, vení, sentate Te pido, por favor, disfruta de este momento con tus amigos O sea que, ahora él no va a tener más tiempo Y yo ya no tengo tiempo cerrado Gracias, gracias, gracias O sea, es que a mí estas cosas de los hijos me emocionan Porque María me mandó una vez una postal de Brasil Con, estaba con dos amigos Dos varones, en la playa, ella en Tanga Y me decía, te mando esta foto, papá Porque yo sé que por tu trabajo no me viste gatear de nena, de chica No seas madre No, es un amor María, pase nomás Le ha peleado mucho la vida, María Es un fenómeno, María Es un fenómeno Bueno, ¿cómo están todos? ¿Vieron el tiroteo de hoy? 300 tiros Hay dos policías, pobrecito Tres ¿Cómo es que hay un arsenal tan grande, guardado? Y es muy fácil Cuando fue el primer gobierno de Cristina Que estaban los Lanata con doble T Han sacado cantidad de armas que volvían al circuito La gente las donaba Ah, sí, si la donación Había gente que... Cambiaba armas por plata No, no, sí, 180 pesos Había viudas Y pasa mucho Que vuelven También pasó con esta Gambaro Que fue un desastre En el Renar Hay mucha gente que va y dona las armas O la llevo y dice Mirá, murió mi marido Dejó estas ocho armas Déjela, déjela ahí Como son armas carísimas Pietro Beretta Sig Sauer Volvían al circuito de la delincuencia Este tipo tenía un arsenal y un búnker Un búnker Un loco Un chiflado Pero hay muchas armas Mi primo, Raúl Que está en el Tiro Federal de Núñez Vienen peleando Y una vez le dijeron a Gambaro Señora, con esto que usted hace Con el tema de la tenencia De armas Que había una sociedad con Moyano Que tenías que ir a hacer el psicofísico A los hospitales nada más que de Moyano Y pagar cinco lucas Dice, hay mucha gente que no puede pagar Además los bochaban Había, pasaban veinte de cada cien Y vuelven las armas al circuito de la delincuencia Porque la gente ¿Qué hace una señora que enviuda? Un hombre no tanto Pero una señora que enviuda Agarra el arma y se la lleva al mecánico Y le dice Se la regalo, Jorge Porque mi marido murió Jorge la vende Y vuelve al circuito de las armas negras Además, sumarle dos camionetas de Versa Por segunda vez en la historia Que le afanan todas las tandems Pistola que aparece en todos los robos La tandems de Versa Ahí va a ser dulce Las que se han afanado Y bueno Hemos armado a la delincuencia Y yo estoy seguro De esas armas Debe haber muchas Que no están empapeladas Tipo canal de circuito Y hay que averiguar Porque los dos parece que eran dos delincuentes Tenían proceso Aparentemente El rehén y el... Hay que ver, hay que averiguar Porque el rehén era amigo del agresor Claro Además quiso ahorcar a la mujer Una cosa de loco Muchas veces Lo he visto Todos pasados de droga además Obviamente Lo he visto Lo decía Berni Lo he visto yo, ¿no? Sí, claro Lo he visto yo Que en esos lugares, por ejemplo Van los tipos a alquilar armas para robar Ah, sí, sí Entonces tienen muchas armas Sin limado los números No sé si este hombre Pero que hay un circuito de armas truchas Ah, eso sí Eso sí Eso sí Así que... Ahora terminó todo mal Diez horas Tuvo en vilo este tipo Mataron al agresor Mató al rehén Quiso ahorcar a la mujer Tres policías heridos Uno muy grave Todo mal En Estados Unidos termina en una hora Diez horas, viejo Termina en una hora Yo creo que acá se habla demasiado con esos casos Normalmente... Y hay un momento de la negociación Lo que pasa es que la negociación A ver Vos tenés que lograr liberar a los rehenes Lo primero Regla número uno Y vivo Acá terminó todo mal Hubo un caso muy famoso Desde el punto de vista... Sí Hubo un caso muy famoso El procedimiento terminó todo mal Hubo un caso muy famoso Que había un lujo de la policía Que se llamó Claudio Pereira El director del dios Claro, del dios Lo máximo para mí El creador El creador es el dios de la policía En la avenida de los Incas Habían tomado una agencia de moto Dos rehenes Y no se va Y ya la cosa se había ido a la mano Salió con los dos rehenes ¿Vos te acordás de eso? Salió con los dos rehenes encañonados Y amenazaban con matarlos Y hubo un disparo No sé De cien metros Justo en la frente del asesino Y no pasó nada con el rehen Lo liberó Pero después me enteré la historia como era Eran los rehenes Y los criminales Eran socios Eran cómplices Cuando cayó la policía Que estaban haciendo una batida Salió uno y dijo Ah, acete el rehen Acete el rehen Pero bueno, terminó También estuvo como seis horas Esa toma, ¿no? Sí, claro Estuvo un bilo de todo Buenos Aires Sí, claro Pero en Estados Unidos Normalmente se acaba rapidísimo No sé Bueno, me tengo que ir a buscar a las niñas Ah, hoy, claro Hoy vuelven a la casa No, porque lo había dejado la familia No quería hacer los trámites Lo había dejado la familia Ahora vuelve Las convenció que vuelve a la casa Mirá, ya no lo quería ver Voy a vivirme sola, papá Bueno Chao Chao Le mandáis un beso enorme Y te felicito de nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video